En 1871 el doctor británico Richard Leach Maddox escribió en la British Journal of Photography un artículo en el que proponía sustituir el colodión con gelatina, que es un derivado de una proteína que se encuentra en los huesos de los animales. Hasta entonces se usaban placas de colodión húmedas que requerían que el recubrimiento, exposición y revelado se hicieran con la solución húmeda. Poco después se hizo evidente la necesidad de tener placas preparadas de antemano. Por ello Leach Maddox inventó el proceso en el que una placa de vidrio se cubría con compuestos químicos sensibles en una emulsión de gelatina en lugar del colodión húmedo.